hola muchachos como están en esta ocasión les quiero mostrar un disco de jenny ribera es el disco joyas prestadas este disco es tiene dos versiones tiene la versión normal y tiene la versión deluxe bueno tres versiones podemos decir porque esta versión es la versión pop y también cuenta con una versión que es como de banda entonces éste trae un dvd con la pues es un mini concierto digamos de jenny este y que visualmente pues es bueno este disco pues yo lo compré básicamente por él por el dvd porque las canciones en vivo los discos en vivo siempre me han gustado mucho independientemente del género que sea y por lo general del artista que sea no si es en vivo y tiene visualmente el atractivo de estar escuchando las canciones si no es en vivo al menos que se vea este y que escuche bien aunque sea grabado en estudio siempre me ha llamado la atención estas son las canciones que trae el disco este disco fue editado en el año 2012 fue no estoy seguro pero no sé si fue creo que fueron los últimos discos que editó fue el último disco que sacó a la venta y me gusta me gusta me gusta verlo tengo años sinceramente que no lo veo pero me gusta como lo que contenía el disco visualmente jenny se veía muy bien tenía dos o tres cambios de ropa entonces hacía que hubiera con un poco de variedad en las imágenes ese es el arte del disco y ese es el dvd que se veía bonito a pesar de que estaba como muy sencillito y estos son los agradecimientos a ver si se alcanza a enfocar un poquito este es el único disco que tengo de de jenny ribera en su momento tuve compré varios yo me acuerdo que había comprado varios porque el año que falleció en el momento que falleció estaba trabajando yo en en una tienda de autoservicio de aquí muy conocida aquí del de la región y éste nos llegaron muchos a la venta me llegaron yo prácticamente toda la discografía y éste me acuerdo que en esa época tenía como que descuento navideño o algo así yo no recuerdo muy bien entonces me salieron como medio baratos al final como pues realmente los compré nomás como por por ser el momento no porque pues todo mundo estaba comprando y estaba con que se vendían como pan caliente los discos y básicamente por eso los compré no tanto porque me gustaron de hecho el tiempo los vendía los varios años después los vendí porque los tenía y había varios que tenía nuevos había varios que nada más los pasé a la computadora y ya no los volví este a reproducir en discos sino que ya directamente de la computadora en la portada pues me gusta mucho creo que así fue la mejor portada que tuvo y el nombre del disco pues me parecía como que genial no joyas prestadas por las canciones que eran de otras artistas otras intérpretes que fueron las originales la foto de jenny vienen los créditos de la música y todo eso y en la parte de adentro sinceramente no me acuerdo que trae es como un mini poster esta foto que viene aquí es la portada del disco de la versión normal y pues jenny viene muy bonita esta también tanto esta como esta foto son las portadas de los otros discos de la versión este no sé si este es el de banda pero pues fueron portada también las incluyeron aquí que me parece muy buena idea y básicamente es todo vean aquí igual los créditos y pues es todo lo que contiene el disco de jenny rivera ahí les voy a meter otros que a lo mejor no son tanto como de mi agrado o no tengo tantos como algunos tengo como dos discos de valentina y salda que también se los voy a compartir y espero que les guste para la gente pues para que tengan un poquito más de de variedad en cuanto a a pues a variedad de música vaya entonces sería todo de mi parte espero que les haya gustado este arte para la gente que no le había tocado verlo este y pues ahí dejen sus comentarios a ver que les pareció a ver si tienen algún dato curioso o algo así por el estilo entonces sería todo de mi parte y muchas gracias por ver el video nuevamente nos vemos en el próximo hasta luego 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 hasta luego